Me han llamado los fantasmas del pasado Me han dicho que no pueden vivir sin mí He saltado por la ventana y no te atrapaba ¿Cómo poder describir la sensación de morir? He contado cientos de miles de maneras De poder vivir sin ti y ninguna es para mí Ha pasado el tiempo en el reloj de arena Podemos darle la vuelta a dejarlo así Solo espero que a pesar de lo vivido Sepa saber el reír y parar el tiempo al fin He sabido ganerme fuera mi manera He subido de nivel, he perdido la razón Ni todas las musas que me esperan me veneran Ni todas las ramas de su cama lloran por mí Ni me quieren ni me llaman por la ventana ¿Cómo poder decidir a qué club puedo subir? Ni me matan ni me extrañan por la mañana ¿Qué más puedo yo pedir? Ya que mal puedo sentir He escuchado una voz en mi cabeza Me ha dicho que no puedo seguir así Que me rompa la camisa por su muerto Aunque sepan todos que Estoy loco por ti Que no hay llama que me prendas sin tu esencia Que a pesar de todo yo Puedo estar sin ti Ni todas las musas que me esperan me veneran Ni todas las ramas de su cama lloran por mí Ni todas las musas que me esperan me veneran Y me llaman por la ventana ¿Cómo poder decidir a qué club puedo subir? Ni me extrañan y me llaman por la mañana ¿Cómo poder decidir a qué club puedo subir? No, 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 noxter No, 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 no ¿Cómo poder decidir a qué club puedo subir? ¡ naprawdę! Gracias por ver el video.